¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que tú, Bárbaro? No, 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 no. El palillo lo quitaron. El palillo, el palillo. No, no, no. Lo quitaron. El palillo dental. Profilante. Lógico. No, se lo quitaron. No, lo quitaron. No, no, no. Está contraindicado en las mesas. Es que no, es el problema. Ah. Es el problema. No solamente se usa para eso. Claro. Hoy para los salamis, no. Para la picadera. Hablando del palillo que se utiliza. Ese mismo es el palillo. El palillo, el palillo. Hay un palillo que es para... Para la asociación. No, hay un palillo que es más grande. Para eso sí se usa. Para picaderas. Pero como profiláctico está quitado. No, pero yo pregunté que si era el palillo de limpiarse. O sea, como profiláctico está quitado. Yo pienso que lo quitaron como profiláctico. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso se ve feo, don Jorge. Además de que está contraindicado por los odontólogos. Rayson Ramón fue el último que yo oí con palillos. ¿Quién? 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 El que lo usaba palillos. ¿Oye? Era un palillo. ¿En serio? Era un fósforo. Bueno, palillo gordo. Era un palillo. Peor todavía. Oye, el palillo se usa porque es necesario para los sitios que vengan aceitunas para tomar. ¿Tú no vas a ponerle de esos palillos de fritura? Ay, que ellos me toren. Ya, que el uso sea para otra cosa. Eso fue lo que dije. Exacto, lo que dijimos. El uso profiláctico. Está contraindicado. Pero yo veo gente que todavía lo usa. Él no habló de que para los frilácticos. Él sí lo quitaron. Él sí lo quitaron. Yo pensé que lo habían quitado. No, pero yo veo gente que todavía lo hace. Oye, tiene mucho uso. Hay un tramo en el supermercado que está ahí. Hay caros, hay baratos. Sí, hay de colores. Hay algunos con una cabeza. Hay diseños con dos cabezas. Hay algunos con una florecita en la cabeza. Hay picaderas que vienen con palillos. Ajá. Pero no hay picaderas con palillos. Sí, claro. Los que son envueltitos con jamón y queso. Ajá. El cruzado tiene que cruzarlo con palillos. Pero ¿por qué el cruzado? No, porque si no, si no, profesor, se abre. Por ejemplo, hay hamburgues que hay que poner el palillo. Ajá. Hay un palillo ahora que lo ponen grande porque son artesanales. Pero, por ejemplo, un pollo, que usted vaya, la pechuga, cuando usted la va a hacer al horno con tocineta, usted tiene que ponerle un palillo. Ay, pero che. O un rap. El rap no lleva palillos. Le pone un palillito para que no se abra. Jaime Palillo. A falta de sopa, un palillo. De pollo. Te gajas. Ok, pero entonces, lo único que no se usa el palillo es para limpiarse los dientes. Claro, porque yo veo gente que todavía lo hace. Lo hace, y la gente lo hace. Yo he visto personas que todavía lo hacen. Y para limpiarse los oídos. No, 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 no. Nosotros en el carnaval lo usamos para disfrazar. Nos ponemos muchos palillos en la cabeza. Ah, para... Qué leve. Para los dientes se venden unos flops. Sí. Ah, sí. Hay como seis diferentes, hay diferentes tipos. Son plásticos. Para tú hacerlos, tipo L, que son los que son largos. Hay algunos que tienen como un cepillo dental. Es una de las pulgas. Y lo dental. Y lo dental, Dios mío. Nosotros usamos palillos en la vía campana, después de un rabo encendido. A lo buenas. La gente es mí. Ah. No, no, tampoco. La gente es mí. Ah. La gente es mí. Ah. No, no, pero... Entra, 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 marito, entra. Ya está buena. Ya está buena. Ya está buena. Buenas. 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 A lo buena. Ponte el palillo. Buenas. Podemos tener. Oye. A lo buena. Ay, Dios. Se cayó. Buenas. A lo buena. Hola Tengo un dato muy importante Venga, dato importante Estuve de vacaciones por Italia, Europa Y estábamos en un restaurante Cuando Al final de la cena Llega el mozo Y pone un pacete de palillos En la mesa Y todos ellos muy finos Tomaron su palillo Se taparon con la mano Y empezaron la misma mesa Mi esposo y yo nos quedamos sorprendidos O sea, en Italia usan el palillo todavía Qué asco Y el problema es delante de la gente Muy bien, babá No, porque espérate, yo te voy a decir unas cosas Acuérdate que es un tema de Cultura de higiene o de cultura Porque yo digo Si a ti te gusta el palillo, tú te podías al baño Por eso El problema es que sea delante de la gente Porque también cuando uno tiene una cosita entre un diente Para ayudarse Y más que uno se faje y se tape la boca Es desagradable No, no, no Yo te voy a decir una cosa Y hay momentos en la vida Ustedes lo saben Que hay pedacitos de carne Que hay pedacitos de carne o lo que sea Que se esconden a otra y sale Que no hay forma Para eso hay unos cepillos que se llaman intradentales Está bien, pero tú no tenes tu casa Esos son bandas con ellos Hasta la cartera de un hombre, caben Tú tienes ahí Yo sí Sí, y en la jupeta tengo En la jupeta tengo Porque tiene raíz En la jupeta tengo Porque tengo brecha Yo también Pero que difícilmente una persona Ande con un intradental Tú tenés que irte para hablar Y ese pedazo de carne Se la luce, Jochi Él se esconde y se me voy a quedar Y tú hablando Y tú hablando Y tú hablando Qué asco Hombre, dicele que es difícil Que tú dices dos cositas Y dices No, porque No, no, no Si eso del palillo es cultural Porque hay cultura Que si tú no te eructas En la mesa Fue que no te gustó la comida Ay, mi madre Y tú dices Y te quedan No le gustó Mira, no, no Y la gente empieza Y tú dices Y tú dices No, yo Ah, pues no le gustó Sí, sí Quieres ir Tú estás como un pozo Ah, no, güey Buena, buena, buena ¿Cómo están? Estamos bien, mi hermano Ah, aquí estamos Vimos el eclipse hoy Aquí ¿A dónde? Aquí no lo suspendieron Aquí en Virginia No lo suspendieron, ¿no? En Virginia Desde Virginia ¿Quién me habla? Habla César El eléctrico El eléctrico Dime, César ¿Cómo están por ahí? Todo bien ¿Viene su eclipse entonces? Es verdad Claro que sí Están viendo el trabajo ahí Mmm Aquí también ¿Cómo se llama? Usamos palillos también Aquí vienen unos palillitos de plástico Esto usted puede cepillar con ellos Sin necesidad de agua Ah, pero qué bueno Oh, palillos de plástico Sí Son unos Tienen como una brochita por un lado Y de otro lado Tienen la puntita del palillo Y es un cepillito de emergencia Como lo llamo Mmm O sea, un palillito de plástico de emergencia En el caso de Tienen la pastica ahí Y para Cuando usted me comete algo Te pasa tu palillo Y tu cepillito ahí una vez Dios mío Mira qué bien Dígame, señor Sin embargo En el caso de Texas Nos dice el amigo Arturo Richardson Que los restaurantes Todos tienen allá Los palillos A la salida Mmm Ya cuando la gente se va Ah, pero así sí En tu carro Tú vas a ver Bueno, pero esto es todo Pero me están demontando Eh... Porque yo pensé que lo habían quitado el palillo Exactamente Mira, dice Judith Estefe Que los palillos sirven para asegurar las carnes Cuando se van a cocinar Correcto Y que aquí hay restaurantes que ponen palillos mentolados ¡Ay, qué rico! Mentolados Sí, es un palillo especial para eso Porque te dejan el... El aliento frescor El frescor El frescor Es más que todo para cuando tú comes mariscos En el sitio que yo... Yo fui a un sitio que era de marisco especializado Y me explicaron eso Que eso era porque el marisco es muy fuerte Ya El olor que queda después de comer marisco Ya, ya, entiendo Yo lo uso por el motor ¿Cómo por el motor? Cuando el carburador tiene un exceso de gasolina Yo le corto un pedacito, pa Y lo meto en una espita Ajá La que no consuma mucho Dios, Dios Increíble, increíble Oye, ¿y por qué los carros no se lo muestran? ¡Aló, buenas! ¡Se cayó! ¡Buenas! ¡Oh, cheta! ¡Señor! Saludos al equipo ¡Venga equipo, venga! ¡Venga! Tú agarra para el sur, Jorge Ajá Agarra para ese Sí Y para el norte Y te siente en cualquier comedor Y vas a tener el potecito transparente con los palillos Dios mío En el interior se usa todavía, dice Oye, ya mirá, Daya, que le decía el palillo ¿Por qué le decía el palillo? Porque no, que le decía así Dios mío Dice Carlos Abreu Que el gaucho argentino utiliza palillos Ey, yo también Solo a veces, solo a veces No siempre depende Dice Oscar de León Que vieron por allá el eclipse En Atlanta Que se vio muy bien Saludos al Mojarra allá en Atlanta Eh... Dice que hay un manager de grandes ligas Que se llama Dusty Baker Dusty Baker Era el manager Hizo coger un trote a Sammy Sosa ¿Por qué? Pero un trote Pero, ¿y usa palillos también? Palillos, sí Pero es un de fósforo lo que él usa, me parece Me parece Dusty Baker Dusty Baker Dice Vladdy Mejía que en Filadelfia El que no salió de su casa a ver el eclipse ¿Tú sabes de qué se perdió? ¿De qué? De nada Ah, jajajaja ¿Qué pasó por ahí? Ah, jajajaja Oche, ¿de qué hay la foto hoy? ¿De niños? ¿Su primer día de colegio? ¿O? De eclipse 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 Y los memes ¿Hasta contigo hicieron memes? Yo lo subí Ah, ¿ya qué iba a hacer? El mismo eclipse Y como siempre aparece un jenny Déjame responder Déjame... ¡Oye! ¡Halo, buenas! El gluzando Si no tiene palillos No es gluzando Que si no es con palillos No es gluzando Buenas ¡Leglizada! ¡Ella! Allá, barbarito Mi esposa Mi esposa Para... Cuando me preparo la cena Me hace rollito De jamón y que se le pone un palillo ¿Por qué? Yo lo utilizo Así de hobby Como le digo Rambo Me deja un palillo en la boca Y voy andando en la calle Igual y de abajo así Oh, con su palillo en la mano Dice por aquí Elvis Cruz Que en Nueva York En todos los diners Hay palillos Al zalil ¡Al zalil! Al zalil Al zalil Al zalil ¡Al no, buenas! ¡La palillada! ¡Y en los ris원 TE HACA La salida S martesa Esas son las pastillas de los chinos La palillada JIA BUENAS Matate ¡Matate Swint Me quedó bonito appe SIEMPRE BUENO. QUE USTED VA TODOS LOS FINES DE SEMANA. TODOS LOS FINES DE SEMANA. YO VOY OVIENTES. YONGUITO, YONGUITO. SI, ME PARO. Y QUÉ ES LO QUE TIENE UN PICA POYO CHINO? OBTIENE CHOFAN. NO, NO, NO. EL PICA POYO. EL PICA POYO. CINCO PIES SABORONO. EL FRITO QUE SE ACABÓ. Y MUCHO CACHULO. ES MEJOR PEDIRLO CON FRITO. PORQUE VIENE ACOMPAÑADO DE PAR DE PAPAS. EXACTO. CON PAPO, CON FRITO. SIEMPRE SE LE REVARAN. AH, SE CUELA. SE CUELA TODO. SI, PORQUE ESTÁN SEPARÁS COMO EL MAL. COMO EL MAL ROJO. Ustedes son cintas negras. Dios mío. SIEMPRE CHINO, SIEMPRE. LA SALIDA DE MI CASA EL CHINO. TODA LA VIDA. O sea, TÚ AMAS ASIA. O sea, LAS SALIDAS FAMILIARES TÚ YA SON DE LOS CHINOS. SON CINCO PIEZAS CON TODOS. TÚ AMAS EL CONTINENTE ASIÁTICO, YONGUITO. SIEMPRE. UNA LAS TODOS COGO PARA MI CASA. COMAN AHÍ. ENTONCES LE ECHAN UN VIAJE CACHÚ EN UNA ESQUINA. AJA. PARA QUE TU VAYA MOJANDO. UN CACHÚ MEXLADO CON AGUA Y AZÚCAR. AJA. BUENO. SABE DULCE. SABE DULCE. ALANCE, HOCHETA. VENGANO. OYE, CUANDO TE VENDE UN PARTELES HOJAS EN LA CALLE, TE LO VAN CON PALILLO Y LO QUE SENDO TE LO VAN CON PALILLO. ES VERDAD, EL PARTELES HOJAS. 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 LLEVEMOS LOS GRONE. LLEVEMOS LA BAINITA. PERO ES UN ANUNCIO VIEJO 버anyishing. Pero ES UN ANUNCIO DE Barceló viejisimo. LLEVEMOS LA BAINITA. . EL COBIÓ ESO Y LE METIÓ LA MUSICA. PARA ESO ORIGINALMEN... EL BONENCIO DE BARCELÓ. DE LOS POBLOS. LLEVEMOS LA BAINITA. LLEVO LA BANHITA, LLEVO LA BANHITA, LLEVO BEREGENAS, LLEVO MOLONDRONES. LLEVO LA BANHITA. AH, PERO SE LO SABE. AH, PROFESOR. ¿Y COMO ES LA COSA? LLEVO LA BANHITA, LLEVO REMOLACHA, LLEVO BEREGENAS, LLEVO MOLONDRONES. ERA ASÍ. SOMOS UN PORQUE CANTAS. SEÑORES, SEÑORES. DICIOLOCHI QUE EN ESE MOMENTO QUE ELA PREGONANDO, EL PASA, EL PASA Y CUANDO PASA POR UNA CASA VE QUE HAY UNA MUJER MAL SENTADA Y SE LE BUELA A MIRA. LLEVO LA BANHITA, LLEVO LA BANHITA, LLEVO LA BANHITA, LLEVO LA BANHITA, LLEVO LA BANHITA. LLEVO ESO. Esto no te ensucia, esto purifica Llevo de la cosa que a ti te excita Lo quieres ahora